Nueva York es sin duda la capital de la música a nivel global para los beechers y para todos. De verdad que es muy emocionante poder presentar nuestro último trabajo en el Festival Afro-Latino 2019. Llegar a Nueva York a tocar, a exponer la cultura nuestra, afrodescendiente, la música calypso y la música panameña, que es una mezcla de un montón de ritmos, pues es un honor. No va a ser fácil, pero nosotros sabemos que con la ayuda de ustedes vamos a ir a Nueva York. Hola, soy Dierry Nubex, ustedes pueden venir a Nueva York con nosotros, apoyen a The Beecher, solamente hay 100 copias, así que agarren el suyo pronto, más info pronto, ya saben. Ya tú sabes.